muy buenas tardes nuevamente un programa hoy día tenemos un interesante invitado a por ser candidato a diputado de la región de los ríos con nuestros panelistas carolina zúñiga y servidor claudio guil horizonte libre es un programa recuerden también la conversación donde se analiza la realidad local todas las semanas con interesantes temas e invitados horizonte libre con garantía de calidad bueno super estamos vivos hola hola jorge mira para poder presentarte vamos a tirar con la publicidad del candidato ya así que después volvemos y hacemos ya una presentación más y te presentamos quiero darle a mi familia un futuro nuevo en paz quiero darle a la política un enfoque regional porque un hombre de servicio me da confiabilidad contra jorge de la masa somos más los invito a unirse por jorge de la masa por lo menos con los discursos lo que he conversado con don corte me ha dado confianza porque gracias a dios pertenece a este equipo por lo cual estoy confiado de que tenemos un chile próspero y valiente para salir adelante hemos comenzado una nueva etapa hoy día hemos dado un nuevo paso hemos vencido la indiferencia hemos vencido la timidez y nos hemos reunido para dar una muestra de valentía de valor una muestra de lo que somos y lo que y lo que queremos para nuestro país para chile nuestros principios son inclaudicables la libertad el valor el compromiso con la patria y sentimos respeto con los valores y las tradiciones nacionales somos respetuosos de nuestros héroes y de nuestros próceres enseñamos a nuestros hijos en virtudes republicanas y en virtudes que hemos visto por años y que han sido en la que hemos sido educados en el colegio y en la familia porque queremos mantener esas virtudes porque queremos hacer de chile un chile mejor un chile libre mantenerlo en libertad por eso hemos salido todos los candidatos que están acá de su zona de confort y por eso nos hemos presentado a este desafío y queremos con el apoyo de todos ustedes tomar fuerza todos nosotros tenemos que unirnos tenemos que dar un paso adelante sin temor fuera el temor delante nos tiraron una rata nos trataron pésimo por el camino perdamos el temor perdamos el miedo tenemos la razón la razón es la justicia es la libertad del estado derecho la propiedad y lo vamos a mantener hasta el final muchas gracias un saludo un saludo un saludo un saludo un saludo Vota Jorge de la Masa, AP84. ¡Guau! Qué inspirador el video, emocionante. Y ahí te inspiraste tú, ¿eh? Carolina. Sí, bueno, como señalábamos en el video, bienvenido Jorge, estimado, a nuestro programa. Gracias por aceptar nuestra invitación. Pero cuéntanos, ¿cuáles son los factores y experiencias de vida que te motivaron a presentarte como candidato a disfrutar por nuestra región de Los Ríos? Muchas gracias, Carolina. En realidad, la agradecido soy yo por la invitación. Bueno, y contestando tu pregunta, bueno, en realidad son varios los factores o las incidencias que influyeron en mí para tomar la decisión. Me han hecho esta pregunta varias veces, ¿eh? Y siendo bien sincero, la verdad de las cosas que yo siempre me he auto-identificado como una persona de un perfil bastante profesional, técnico, poco político. Y mi intención en un principio era mantenerme de esa manera. Mantenerme en realidad con un perfil, y es con un perfil poco político, pero en la atención a las cosas que hemos estado viendo y a la situación país, me empecé quizás a, empezó en mí a despertar ahí un animal político que quizás no sabía que tenía o que existía, y empecé a alzar la voz de esto a raíz del estallido social y de las situaciones que se dieron con posterioridad. Y un grupo de amigos en esa época, estamos hablando de octubre del 2019, me empezó a apoyar, y después cuando llegó el acuerdo del 15 de noviembre del 2019, tuve mi postura crítica, bastante crítica. Debo ser bastante sincero, en un comienzo pensé que la posibilidad de llegar a acordar las bases de una nueva constitución podía ser una salida, y lo reflexioné bastante. Yo, bueno, quizás no tanto, lo reflexioné desde el 18 de octubre hasta el mes de diciembre, y en diciembre cambié de opinión. Y luego se dieron las elecciones de los constituyentes, y varios amigos me propusieron a mí, y me dijeron, Jorge, ¿por qué tú no te postulas al cargo de convencional constituyente? Y la verdad, la cosa es que yo me lo representé, lo cuestioné, lo reflexioné, lo conversé con la familia, y no me llamaba la atención, porque yo ya había adoptado mi decisión del rechazo de esta convención. Y en atención a esa decisión, y a una autorreflexión que dijo, relación básicamente a que yo no me encontraba preparado para redactar una nueva constitución, porque en realidad, quizás lo pensé ilusamente, en el hecho de que yo no contaba con un doctorado en Derecho Constitucional, ni mayores estudios en Derecho Constitucional, para poder participar de la redacción de una nueva constitución, dije, no, esto yo creo que tiene que estar en manos de abogados especialistas, y quizás ahí cometí un error, porque lo que vimos en definitiva, fue que la convención constitucional se conformó por personas que estaban muy poco preparadas, y que lo que quisieron fue básicamente poder contratar asesoría externa para poder participar informadamente de los debates constitucionales dentro de la convención. Lo que me parece que, en cierto modo, fue lamentablemente una suerte de trampa a la ciudadanía, porque la gente lo que esperaba era que la nueva, o el proyecto de nueva constitución fuera redactado por personas con conocimiento, con alto conocimiento en materia constitucional. Eso no hubiese limitado tampoco la posibilidad de la participación ciudadana que se debate hoy en día, porque obviamente que entiendo yo de que la sociedad quiere más participación, quiere más instancias de diálogo, y de participación, de interacción con la decisión del poder. Pero necesitamos, creo yo, gente preparada, no sé, no creo que la tía Picacho, ni el copodrilo, no sé, yo no quiero ser respectivo, ni quiero ser peyorativo, pero ellos obviamente van a necesitar de apoyo calificado, para poder participar de los debates constitucionales que se deben dar. No hay que olvidar que la constitución del 80 tuvo más de 400 actas constitucionales altamente fundadas. Entonces, yo lo que he visto son varias reuniones para redactar solamente el reglamento este equipo. Y duró varios años también la redacción de la constitución del 80. Estamos hablando de casi cinco años de trabajo constitucional. Y por expertos, juristas, etcétera, y lo que tú dices, o sea, con todo el circo que hemos visto, realmente yo creo que hay mucha gente que piensa como tú, o sea, chuta, ¿por qué no me presenté? Yo también tenía competencia, y uno no lo hizo porque realmente quizás otras personas tampoco, además que se supone que ellos iban a redactar la constitución, que ellos iban a estar pidiendo asesores, por eso entonces que vaya cualquiera. Claro, yo creo que ahí, lamentablemente veo, hay una crítica al sector, no sé, a la derecha, a la cual yo siempre me he sentido identificado y me siento pertenecer desde siempre, porque nos quedamos dormidos. O sea, yo no tengo otra explicación. De hecho, yo me cuestioné. Había mucho movimiento social previo a la elección de los constituyentes, y había mucho cabildo, había mucha interacción, y yo no vi a nadie de derecha urgirse derechamente por esta situación. Yo lo conversé, yo tengo amigos de izquierda, y lo conversé con ellos, y me decían, Jorge, el tejido social está quebrado. Bueno, estos son términos que se ocupan y se hacen propios por la izquierda. Está fracturado, tenemos que reunirnos, etc., tenemos que conformarnos. Oye, pero ¿de qué están hablando si ya tenemos una constitución? Mira, Carolina Claudio, yo soy de la convicción de que tú modificas, aquí no hay que hacer una nueva constitución, modificas tres artículos, tres artículos, y sacar el problema. Esa es mi idea. Jorge, mira, yo tengo una, no sé si diferencia, pero una visión distinta. Lo que pasa es que encuentro que Chile efectivamente, lo que indican muchos expertos y los mismos políticos que durante 30 años, la constitución que nos rige actualmente, modificada por Lagos, efectivamente funcionó, hizo las cosas bien, se convirtió a este país en el primer país de Latinoamérica y efectivamente crecimos. Siento que un sector importante de la población le fue muy bien. Logró crear grandes empresas, en fin, un montón de negocios. Y hay otro sector de la población que efectivamente creció, logró tener cobertura de salud, cobertura en educación y en cobertura en muchas cosas. Pero en cierto punto, la necesidad de mejorar la calidad de esos servicios no fue dada por la política, no tuvo respuesta política. Y que tú no vienes que no dices, yo comparto esa opinión. Claro. Pero aquí viene a lo mejor un punto de vista que al producirse esa diferencia entre la cobertura y la calidad, lo único que ofrecieron una solución fue la gente progresista o la gente de izquierda que colocó en la mesa su forma o su visión. Pero la derecha se quedó dormida, como tú bien lo dijiste, pero no ofrecía nada porque quizás se sentía cómoda con el éxito que estaban obteniendo y solamente hablando o seguir profundizando el modelo. Claro, y al no presentar ningún cambio, entonces obviamente que la gente tomó lo que se le estaba ofreciendo. En este caso, la visión progresista. Yo creo también, disculpa Claudio que te interrumpa, yo creo que acá, y lo he dicho otras veces, que la derecha lamentablemente siempre se ha quedado pegado en el discurso económico y valórico, pero salvo muy pocas excepciones, muy pocas personas, siempre la izquierda nos ganó espacios, como tú bien señalabas, también la cultura, todo lo que implica la cultura, las bellas artes, literatura, entonces la derecha como quien en ese aspecto ahí se durmió, como bien señalaba, y siempre se asocia la cultura y el arte, todo lo que implica música clásica, etcétera, todo tipo de arte, como también se puede hablar de un marxismo cultural que nos ha dominado y la derecha se dejó estar, se dejó estar mientras hablaban de economía, mientras hablaban de temas valóricos, que también es súper válido y hay que hablarlo, pero la otra parte la descuidaron y por ahí empezaron a meternos, venernos, eliminar educación cívica, historia, etcétera, y no nos dimos ni cuenta y el arte contemporáneo, el postcontemporáneo, donde tú vas a una exposición y como lo habíamos visto de repente en otros programas que muestran un excremento y tú estás viendo que es un excremento, pero es tal el ambiente que hay progre, así como que, ah no, pero qué artístico, como que no te atreves a decir, no, pues eso es un excremento, ahí no hay arte, eso es una pura cochina, ah no, pero cómo atentas contra esto, qué escultura, entonces de a poco te empiezan a lavar el cerebro y eso fue lo que hicieron, mientras la derecha nos quedamos hablando de brazos cruzados, hablando de otras cosas y realmente fue un trabajo que se hizo muy bien y yo también, yo también pienso que la constitución requería enmiendas, no un cambio y de hecho hay muchas personas que votaron a prueba que me imagino que están muy arrepentidos porque no era lo que ellos esperaban, todos querían mejorar las pensiones, mejor salud, aunque las pensiones no es un tema que deba estar en una carta magna, pero el tema de cambiar la bandera, la otra vez cuando Boris decía que había que cambiar la bandera porque la hizo a mí, no sé, mira que ignorancia más grande, que, o sea, toda la cantidad de aberraciones que se les ocurrió que no eran nada de lo que la gente esperaba, entonces también burla, burla para el pueblo, para las personas, para todos nosotras que realmente queremos un país mejor y la plata no les alcanza, ahora están pidiendo más plata. Así es. Y es el tema de los plebiscitos que quieren en el fondo tomarse el control con una asamblea constituyente. Pero tenemos que despertar, tenemos que alzar la voz, esa es mi consigna, quizás, no la he difundido, pero estamos obligados como sector a alzar la voz porque es muy injusto que la izquierda le contribuya a señalarnos a este sector, a la derecha o a la derecha de casa, como responsables de las desigualdades. Si los responsables de las desigualdades son caras malos, si los responsables de las desigualdades son todos los sectores políticos de derecha a izquierda o izquierda a derecha, si estamos claros que lo que teníamos hasta antes del Partido Republicano era una situación política, objeto de financiamiento de todos por igual, aquí no se salva ninguno. Y la creación del Partido Republicano viene haciendo una respuesta creo yo muy efectiva a este a este a este problema de crisis institucional y político. Exactamente. Yo me siento muy cómodo en el espacio que el Partido me brindó, me ofreció y más aún me siento más aún como independiente, debo reconocerlo. Jorge, te quería preguntar, ay, disculpa, nos adelantamos un poquito porque, en fin, quería conocer a quién es Jorge de la Maza, o sea, quería conocer un poquito tu formación profesional, tus estudios. Eso quería preguntarte yo porque como bien señalaba al comienzo del programa, Jorge es abogado con magíster en Derecho Público en la Universidad Austral y yo entiendo que ahora, bueno, ahora estás viviendo en la ciudad de Valdivia, entonces te lleva nuevamente a vincularte con nuestra querida Perla del Sur que si bien antes estudiaste ahora ya estás acá con familia, con tu gatita, con tu perrita, todo, y quería preguntarte porque en relación a tu vasta experiencia en el servicio público y también en materia ambiental porque tú trabajaste en la CONAPE, entre otras cosas, en el norte, en la zona de Arique Parinacota, también fuiste relator del tercer tribunal ambiental acá de Valdivia que tenemos, corrígeme, tenemos jurisdicción hasta Magallanes por lo que entiendo, además que estos tribunales se crearon después del desastre y el genocidio ambiental ocurrido por la célula de los Arauco. Cuéntanos más acerca de tu experiencia laboral en general. Sí, Carolina, bueno, bueno, comentar de que, bueno, yo soy, yo siempre, bueno, soy una persona común y corriente, un vecino, soy valdiviano, soy valdiviano por adopción y de corazón, porque mis hijos son valdivianos, nacieron acá en Valdivia, y eso me trae un arraigo especial. Soy valdiviano también porque me erradiqué el año 2012, ya en Valdivia, comencé a trabajar en el Tribunal Ambiental con posterioridad, trabajé cinco años en el Tribunal Ambiental, efectivamente el Tribunal Ambiental tiene una jurisdicción bastante amplia que va desde Ñugle hasta la Antártida, es una macrozona bastante amplia, y luego del Tribunal Ambiental, bueno, me desempeñé como encargado del Departamento Jurídico del Serbio, ahí me tocó asumir una responsabilidad bastante desafiante que fue la tramitación y obtención de la resolución de calificación ambiental del Puente Cochran, del proyecto Puente Cochran, entonces hay mucha gente que se angustia, dice, bueno, este puente es verdad, será cierto, no será cierto, qué se va a hacer, no va a tirar a salir, no va a salir, bueno, la buena noticia es que la parte administrativa de calificación ambiental está aprobada, desde el 10 de julio del año 2020, lo que nos falta ahora, o lo que falta, es, bueno, yo ya no trabajo en el Serbio, estoy hablando como que trabajar en el Serbio, renuncié para tomar este, para asumir este desafío de la candidatura a diputado, pero lo que falta actualmente para concretar ese proyecto del Puente Cochran es la licitación del proyecto, la licitación a un holding que esté interesado y que se gane el proyecto y poder iniciar el, realizar el inicio de ejecución de obra, y espero que eso ande, porque en un gobierno de continuidad o de derecha se iría a realizar sin mayores inconvenientes, pero en un gobierno que restrita libertades, que suba los impuestos, que establezca limitaciones, no va a haber ningún interesado en este país en desarrollar ningún emprendimiento, emprendimiento, entonces, lo que yo espero es que obviamente salga José Antonio con una gran y abrumadora mayoría. ¿Sabes lo que lamento, Jorge? Que de repente no se tomen en cuenta las industrias, lo que nos pasó y la crítica que hacemos los valdivianos de la fallida construcción del fuerte caucao, que todavía estamos esperando la solución después de muchos, muchos años, donde se se botó la plata básicamente y todavía seguimos botando la plata, entonces, me gustaría, me hubiera gustado que el gobierno central hubiera dado la oportunidad a la empresa, por ejemplo, a cenar de haber construido ese puente, si es posible, porque ellos construyen barco, ¿cómo lo van a construir un puente? O sea, la ingeniería está muy cercana ahí. Entonces, yo te he encontrado una experiencia que quizás no la debería contar, pero tú tienes toda la razón, tú tocaste un punto pero ahí crucial, existieron varias fiscalizaciones por parte del MOP ahí de Vialidad en relación a la estructura del puente caucao cuando estaban reemplazando las piezas que habían fallado y fue un ingeniero de cenar, según lo que un amigo mío que trabaja ahí me contaba, fue un ingeniero a colaborar y tuvo serias aprehensiones, ¿eh? tuvo ahí sus observaciones respecto de la forma en que le estaban dando solución al problema de los brazos hidráulicos, que nunca debieron haber sido hidráulicos y no tenían que ser mecánicos como en Estados Unidos y hay una serie de problemas aquí que se suscitaron y que básicamente se agrandan porque muchas veces los profesionales de la administración o los licitados los contratistas pretenden barrer la tierra dejarla abajo el alfombro y taparla y después lo solucionamos y al final esta cuestión colapsó porque obviamente es cosa de ver ese puente tiene los brazos bastante extensos para que sea soportado las plataformas de los brazos por un sistema hidráulico que no se había visto antes en otras estructuras similares a nivel internacional Jorge y en relación a la bueno y hay alto el hablar sobre el caucao que al final ahora está funcionando bien pero o sea es lo que yo veo pero se dice que hay que hacerle algunos arreglos más y ese es el miedo que quizás también están utilizando eso para para robar la plata que no alcanzaron la otra vez es como nosotros nos ha servido realmente el puente pero por lo menos necesitamos unos dos o tres puentes más oye ahí termina el cocrán ya empiecen a hacer a diseñar al tiro más puente si mira si el tema del puente el hecho de que el puente caucao esté actualmente en funcionamiento es solamente el resultado de la de la fuerza de la unión y la coordinación de los vecinos de la isla texas hay una vecina con la que me tocó conversar que es la la jimena luneque ah si la conozco la jimena la jimena y que hola batuta y reclamó y reclamó y hasta la movida la que más la que movió todo 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 sí sí pues así que yo ahí le saco el sombrero a esa señora y la verdad las cosas que que si no es porque los vecinos se mueven esta cuestión no resulta así así estamos funcionando hay una crítica como decía Claudio que a la cual yo adhiero que es obviamente en la falta de funcionamiento institucional de las de los servicios las instituciones tienen un rol fiscalizador y ese y ese problema se viene agudizando desde el 2007 hasta hoy en día hay una hay una falta una inoperancia del sistema que se ha dado obviamente y se ha agudizado por el tema del financiamiento ilegal de la política porque al final la clase política no realizó las reformas legales que tenía que realizar con el objetivo de que radice esa función te puedo interrumpir mira yo conversando con un amigo le plantea la siguiente idea a lo mejor estoy diciendo cualquier cosa pero yo decía a lo mejor lo que falta acá en Chile por ejemplo que no exista solamente una sola contraloría porque la contraloría es juez y pato o sea no quien controla la contraloría yo en mi ignorancia yo le indicaba que a lo mejor tendrían que existir tres contralorías una que controle obviamente al estado otra contraloría a los gobiernos locales y otra contraloría a lo que es las fuerzas armadas no sé si eso y a su vez se controlan entre ellas entre ellas no sé si eso eso se podría dar o si es una mala o una buena solución sí lo que pasa que bueno de hecho lo que tú planteas existe pero de otra forma lo que lo que existe básicamente hoy en día dentro de la administración es una contraloría que ejerce funciones de control externo el control externo se refiere al control que se realiza fuera de los órganos de la administración y se realiza a través de algunos bueno a través de de la función propia de la contraloría que es la toma de razón y la revisión de algunos actos administrativos y también existe una revisión al interior de los servicios públicos de los órganos de la administración que está a cargo de las contralorías internas que tiene cada servicio y esa y esa revisión es propia del servicio entonces lo que tú dices bueno se cumple en cierta manera en atención a la a la forma en que funciona el control de la administración y el control de la administración funciona así funciona a través de la contraloría a través de un control administrativo y funciona también a través de un control jurisdiccional que lo ejercen los tribunales de justicia y también a través de un control político que lo ejerce el ejecutivo pero con una función de carácter estrictamente político o direccional por lo tanto el administrado que somos nosotros el administrado que somos nosotros cuando vemos que el estado nos pone la pata encima nosotros lo que tenemos que hacer es recurrir a la contraloría no vamos a recurrir a la contraloría interna de cada servicio porque obviamente ese contralor interno está funcionando conforme a los intereses del estado entonces nosotros podemos recurrir a la contraloría y podemos recurrir al poder judicial y ese yo creo que es el camino para mí más seguro en el que me siento más cómodo y es el que le recomiendo siempre a los clientes porque lo que sucede es que el control más efectivo se ha demostrado en este momento es el control jurisdiccional la sentencia judicial es un instrumento fabuloso y es un instrumento del cual yo soy absolutamente ferviente adherente partícipe e instigador para que la gente haga uso de sus acciones jurisdiccionales cuando el estado lo pasa a llevar y el estado a uno lo pasa a llevar muchas veces muchas veces uno dice chuta el papá estado qué bueno me va a dar el IFE el papá estado qué bueno me va a devolver el impuesto el papá estado me va a dar salud pública el papá estado me va a dar el beneficio que necesito si el papá estado a uno le niega los beneficios le corta las manos para poder emprender le niega la posibilidad de poder obtener un subsidio es lo más frustrante que hay no es igual le digo yo a la gente lidiar con un particular que tenga una concentración de poder que lidiar en contra del estado porque el estado concentra todos los poderes hasta el poder judicial obviamente pero llama llama la atención llama la atención que por qué Contraloría no se ha metido ahora con el derroche de plata que tienen en la convención constitucional sí no lo que pasa sí es que ahí no ahí ahí hay acciones especiales hay hay una situación que que escapa un poco de las manos de la Contraloría porque lo que debería hacer aquí la Contraloría en definitiva es fiscalizar a la de impresos porque está autorizando el otorgamiento del financiamiento que están pidiendo a cada rato la convención constitucional lo que sucede es que la la convención constitucional se ha aprobado facultades originarias y eso yo creo que es súper importante que la gente que nos está viendo pueda entenderlo pueda entender la la importancia de la diferencia entre tener facultades derivadas y facultades originarias para elaborar una constitución la constitución que se pretende elaborar hoy en día emana de una reforma de la actual constitución que permite la elaboración de una nueva constitución y esa se llama facultad derivativa porque deriva del poder del constituyente del 80 de la constitución del 80 a través de una reforma constitucional que se le realizó a la constitución en los artículos 130 y siguientes se permite la creación de una convención constitucional pero bajo ciertos requisitos y ciertas limitaciones y las limitaciones están dadas en nuestra constitución del 80 artículo 130 y siguientes y son obviamente que los acuerdos se adopten en dos tercios los acuerdos de importancia pero sucede de que la convención constitucional como se ha aprobado facultades originarias está pretendiendo legislar o elaborar disposiciones constitucionales con un quórum distinto a los dos tercios a los cuales estaba autorizado originalmente y esa situación desplaza obviamente el reconocimiento que tenía como constitución como poder derivativo o derivado y se convierte en un poder originario y ese poder originario es altamente cuestionable porque nadie podría quizás negar de que en unos meses más podría la convención constitucional modificar el plebiscito de salida eliminarlo y también podría asumir funciones legislativas y también que estamos haciendo de candidatos quede 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 nula y tomar el control también del país con una asamblea constituyente porque ellos tienen mandato de la ONU Carolina es peligroso yo creo yo creo que es más que peligroso yo la verdad las cosas que no había quizás no he terminado ninguna idea de las que he dado pero está entretenida la conversa pero mira yo quería en vez de entrar en eso va a terminar justamente lo que tú dices Carolina es absolutamente cierto porque veo con tanto temor o sea veo con tanto temor el futuro del país que yo veo el futuro igual en mis hijos entonces yo veo a la Sofi que tiene 6 años y veo al Martín que tiene 9 años que todavía lo pasan después lo pasan chanchos se juntan con los amigos ahora que ya se eliminó ya estamos fuera de cuarentena fase 4 ya se acabó el estado de excepción en materia de restricciones y veo a los chiquillos y yo quiero para ellos obviamente que lo que quiere todo padre que sea responsable que quiere lo mejor para sus hijos y no me puedo imaginar a un país dominado por una asamblea constitucional como en Venezuela sería terrible y no me lo puedo imaginar porque tengo tengo amigos de Venezuela los que se han arrancado de Venezuela y me han dicho Jorge me han dicho Jorge está pasando en Chile lo mismo que pasó en Venezuela después del Caracaso entonces yo les encuentro toda la razón pero si eso está pasando pero como la gente no lo quiere si yo siempre he dicho lo que estamos viviendo ahora es un déjà vu de lo que ocurrió el 89 con el Caracaso y también empezó a raíz de una alza de transporte si es exactamente lo mismo pero la gente porfía no y que sabe lo que pasa Carolina ahí yo tengo una diferencia de lo que conversábamos al principio lo que pasa que obviamente que ya sabemos que la nueva constitución que se quiere crear está dentro de un plan y eso no lo vamos a cambiar porque el proceso sigue igual pero la respuesta que están dando las políticas totalmente equivocadas pero quiero volver un poquito a lo que es la Contraloría y un poquito a lo que RAS hace o sea y esa es la diferencia de lo que hace realmente la constitución y lo que debemos hacer como políticos o en este caso Jorge Lamaza como candidato a diputado para poder hacer los cambios que sean necesarios ejemplo mucho tiempo se ha hablado del Obusman que es el defensor del pueblo nunca se ha llegado a concreción esa idea que yo la encuentro es genial la otra cambio de ley seguramente que es por qué tiene que haber el Estado la Contraloría por ejemplo o en este caso el caso del registro civil que no hace las acusaciones correspondientes o sea debería decir la ley debería exigirle que tiene que hacer las acusaciones correspondientes o sea si no hay una decisión del gobierno o del presidente no acusa a nadie o sea es una ley que se podría una modificación que se podría hacer que esos órganos del Estado Contraloría General de la República Registro Civil o los órganos que sean tienen la obligación de investigar y perseguir a las personas que cometen delitos o sea el registro civil o la Fiscalía o la Fiscalía porque resulta que dicen no, no vamos no vamos a persistir o sea ¿cómo no vamos a persistir? si hay un desfalco de dinero hay alguien que se robó plata ¿cómo no vas a persistir en la persecución de los culpables? o sea hay encuentros que esas modificaciones hay que hacerlas no sé adelante Jorge sí lo que tú planteas primero que todo del Obusmen no me acuerdo cómo se pronuncia Omusmen es una institución de defensor del pueblo que es norteamericana y que tiene es preciosa esa institución me encanta yo en algún momento dije pucha ser defensor del pueblo con estas atribuciones que maravilloso que entretenido así yo jurídicamente hablando y en Chile esa labor fíjate que está radicada Claudio en el en el CERNAC en el Servicio Nacional del Consumidor y esa labor es una labor interesante pero fíjate que es interesante Jorge te quiero interrumpir un poquito hace poquito te cuento un caso es que lo que hace es que yo quiero ponerme en el lado de la gente que realmente va al CERNAC el otro día tuve un problema con un computador este computador que estoy utilizando en este momento y la tienda me dijo bueno si no le gusta mi solución vaya al CERNAC o sea lo que me están lo que estoy interpretando es que es que me dicen vaya a legar a la FIFA sí entonces de repente el CERNAC obviamente que hace la función que puede siendo un órgano del Estado ineficiente pero no tiene mayores atribuciones lo que tú planteas es efectivo sí y siento de que el ciudadano como único el ciudadano de a pie necesita realmente un Ousman un defensor del pueblo que realmente lo defienda y que haga las acciones legales o las que sean necesarias para que la ley se cumpla sí mira lo que tú planteas es totalmente efectivo por eso te decía yo que la labor del CERNAC es bastante no me acuerdo el término que utilicé pero el CERNAC ejerce una función importantísima el problema es que como tú dices no tiene garras y no tiene dientes igual que mi perrita que se le salió un colmillo el día en la mañana no sé si hice un Instagram para mostrarla se le haya salido un colmillo y te voy a llevarla al veterinario oye y este hecho de que no tenga garras ni tenga dientes significa que es un servicio muy bonito que ejerce una función que legalmente es bastante útil pero es inoperante no lleva no lleva a ninguna parte entonces lo que lo que sucede en este caso es que el consumidor frente a la inactividad o inoperancia del CERNAC no digo que los funcionarios sean inoperantes los del CERNAC sino que es la imposibilidad legal que tiene básicamente ese servicio para ejercer atribuciones directamente sancionatorias obliga al consumidor a recurrir al juzgado policial local a través de querella infraccional así se llama en contra del proveedor del servicio que te vendió el producto o te prestó el servicio y ese y ese paseo por el tribunal por el juzgado policial local te genera una pérdida de tiempo horrorosa es frustrante porque fíjate que dentro de la judicatura dentro del poder judicial el único órgano claro el único órgano dentro del poder judicial que no que no es estrictamente que no está dentro del poder judicial pero es fiscalizada por por la corte suprema que es parte del poder judicial son los tribunales o son los juzgados de policía local y los juzgados de policía local hoy en día están a años luz de atraso respecto de lo que tienen obviamente de los que están dentro del poder judicial y eso genera un retraso tanto en atención de público en relación con los actuarios en forma de tramitar las causas que al final tú lo que haces es preferir dejar esas causas botas porque por economía legal contratar un abogado para ir a reclamar quizás por un producto que te costó 80 lucas no te va a salir provechoso no va a ser no se notifica entiendo voy a hacer la última pregunta para darle el pase a la carolina pero mira a mí hay una cosa que me llama mucho la atención es el tema de la fiscalía resulta que la fiscalía claro tiene la función de perseguir el delito o la acusada no sé cómo es el término legal donde si hay algún juicio al cometido el delito se le pasa a un defensor y la víctima ¿qué pasa con la víctima? porque el fiscal no va a pelear por tu derecho o tiene otra función no lo voy a hacer la crítica que debería hacerle a la fiscalía porque ha dejado mucho que desear en el último tiempo pero ¿y esa reforma? ¿dónde queda? sí ahí hay una hay una demanda ciudadana respecto de la función propia que tiene la fiscalía porque el fiscal lo que lo que hace es representar el interés colectivo de la ciudadanía frente a un ilícito pero no representa a la víctima del ilícito sino que representa a la colectividad representa a una ficción jurídica que somos todos o sea la sociedad es la víctima del delito esa es la función del fiscal si la víctima quiere ser representada particularmente para satisfacer sus necesidades de indemnización resultante de ese hecho ilícito va a necesitar recurrir a los servicios de un abogado querellante y ahí está el problema se han elaborado propuestas y existen hoy en día algunos servicios entiendo no estoy muy informado respecto de ese tema pero entiendo que existe una defensoría de la víctima que está encargada de proveer sí efectivamente hay una defensoría de la víctima que funcionan con las corporaciones de asistencia judicial y están encargadas de proveer esas asistencias a la víctima directamente y además las fiscalías también tienen una unidad de atención especial a las víctimas que es la URAVIT no es tan no 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 pero desamparo no en realidad la ayuda porque lo que pasa Claudio yo te entiendo la orfandad el desamparo al que tú te refieres yo creo que es propio no de la no de la función a la que tú te refieres sino que es propia del sistema del sistema es que hay un problema de los que van a tener que intervenir un problema que van a tener que intervenir o sea yo te planteo los problemas como ciudadano no la idea de que tú te justifique porque yo sé que tú tienes la intención de poder ayudar a nosotros a la gente que de repente se siente indefensa frente a un sistema que la golpea todos los días Jorge dime unas propuestas concretas que tú si tú fueras diputado y creo que lo vas a hacer porque tú tienes mucho conocimiento harías tú para poder hacer el cambio necesario que necesita el poder judicial o la fiscalía o lo que sea necesario en esa parte oye sí yo tengo cinco propuestas o ejes programáticos los he tratado de agrupar o simplificar solamente en cinco los cuales también tienen subcontenidos pero en general justamente y precisamente en lo referente a lo que estábamos hablando ahora tiene relación uno de mis ejes que es justamente el que dice relación con seguridad en la modificación y fortalecimiento de los juzgados de policía local creo yo que los juzgados de policía local ejercen una función sumamente importante y cercana a la colectividad a la vecindad a la ciudadanía y no no se justifica y no no nos merecemos tener juzgados de policía local que no estén integrados al sistema de tramitación electrónica de causa nosotros tenemos hoy en día una tramitación electrónica bastante buena en el poder judicial que se materializa a través de una oficina judicial virtual que te permite tramitar electrónicamente yo cuando empecé a ejercer hace ya hartos años atrás tenía que ir me tenía que levantar a las 6 de la mañana a estar a las 8 de la mañana ahí en la puerta del tribunal tocando la puerta para que me abrieran y ser el primero en entrar para poder hablar con el magistrado poder sacar revisar los expedientes físicos y fíjate que hoy en día eso no es necesario lo hacía así en un rato con la oficina judicial virtual es una maravilla que eso no se implementó hace tanto tiempo en 2017 sí ha sido fantástico ha sido una maravilla yo le saco el sombrero en ese sentido a la suprema y al poder judicial en general por esa implementación porque ha ayudado bastante a la descodigencia del tribunal ahora uno va a tribunales y están vacíos si el abogado se supega desde el sentadito nomás aquí en el escritorio y eso y eso ha ayudado bastante pero en materia de juzgado policía local hay un retraso pero así kilométrico y ahí es donde hay que enfocarse ahí hay que enfocar los esfuerzos bueno tengo otras propuestas Claudio dice en relación con básicamente mi estructura fundamental mi eje fundamental con que yo algo les adelanté en antes es el tema de la libertad es esa sensación de angustia esa sensación de aflicción que sufre el ciudadano de a pie cuando el estado le pone la pata encima y eso uno yo lo he visto tanto del lado de la administración como desde el otro lado del mesón como ciudadano común y corriente y es angustiante enfrentarte a un sistema burocrático que no te escucha y que no responde cuando tú tienes o necesitas soluciones rápidas concretas efectivas uno va por ejemplo los servicios más demoradores yo creo o más lentos en responder a nivel general no es una crítica pero son en general las municipalidades y y ahí también tenemos otros servicios en general dentro de la administración en general como el como los servicios de salud los servicios grandes el serbio también tiene un problema grande yo trabajé en el serbio como les decía tres años fui jefe del departamento jurídico y creo que podemos lograr pude lograr una experiencia crítica respecto del del sistema al interior del serbio que hice relación con una falta de implementación de procesos los ingenieros civiles industriales son expertos en procesos en diagramas de flujo en mejoramiento productivo serbio no tiene nada de eso y ¿saben lo que pasa? yo llego a la conclusión de que esto es ADRE porque no puede ser que un servicio que maneje tanta plata y que sea tan grande como el serbio todos los serbios a nivel nacional y como todos los como todos los servicios de salud etcétera el MOP el serbio los servicios de salud son los servicios más grandes que tiene el Estado y no puedo entender de que no tengan un sistema de operatividad de flujos de proceso que es fundamental o sea debería el Estado invertir en eso y creo que por ahí va también una propuesta a mejorar en atención a la labor que realiza la Contraloría yo creo que la Contraloría debería de exigir que estos servicios tuvieran sistemas de flujo de proceso que hicieran más eficiente el funcionamiento al interior de esos servicios lo que permitiría a su vez poder pagar a los proveedores y poder pagar a los contratistas a tiempo los contratistas constructoras por ejemplo entidades patrocinantes que trabajan con el servio se quejan porque los pagos demoran mucho tiempo y eso en realidad es un problema y genera una desigualdad ante la ley porque la persona el proveedor el contratista no se siente dignificado en el trato que recibe de la administración eso te puedo contar no te escucho Claudia Carolina ah pensé que estabas hablando si sin duda hay muchas cosas que se pueden corregir y lo que tú mencionabas sobre la libertad claro es un concepto realmente subestimado en nuestra vida en democracia es que estamos lo que pasa que la gente en general se acostumbró a vivir en democracia es que también es culpa de la gente que es demasiado pasiva sí po sí po exactamente ese es el problema en esa disyuntiva estamos estamos acostumbrados a tener libertad de reunión estamos acostumbrados a tener libertad de opinión estamos acostumbrados a tener libertad de emprendimiento estamos acostumbrados a tener libertad de conciencia estamos acostumbrados a tener libertad de culto estamos acostumbrados a tener libertad de acceder a la justicia pero resulta que en un estado concentrado con funciones ejecutivas judiciales y legislativas unificadas como por ejemplo pasa en estados autoritarios de concentración de poderes en una política de izquierda eso no sucede entonces la gente no tiene la más remota idea de lo que es vivir en un estado preso de poder ejercer tus libertades que la constitución del 80 te las garantiza te las garantiza y esa esa alegría esa esa función ese sentimiento de saber de que tú tienes derecho a ejercer libremente esos derechos es impagable y eso se lo agradecemos y se lo debemos a la constitución del 80 si no no hay otra ahí está si unos dicen es que es la constitución de las desigualdades oye claro si tuvimos una clase política que se que se dejó dominar por los intereses económicos obviamente si no hicieron la pega no hicieron la pega si lo que hay que hacer es hacer la pega de verdad pero las bases institucionales las tenemos y son buenas entonces lo que yo lo que yo más siento es eso que estemos a punto de perder eso que tanto costó después del 73 oye ustedes escuchan a sus papás a sus abuelos yo escucho a mi papá a mis tíos la angustia de poder volver a vivir lo mismo y me pasó yo me acuerdo para el 19 de octubre me fui a pegar una vuelta al supermercado a ver si había algo y la gente me daba una cara de asustada era como la gente mayor era como sentir de que estaban volviendo a vivir la experiencia de la UP y eso y eso claro causa una sensación de yo por lo menos yo nací en el 76 porque no lo viví pero pero como que me transporté a los a los a las historias a los relatos que me que me ha contado mi papá claro hay mucho material respecto a eso también hay mucho material Jorge y en relación a la constitución ¿qué opinas sobre la crisis hídrica que enfrentamos y la regulación de los derechos del agua? oye hice un tema un temazo entretenido ese tema a mí me preocupa o sea voy a dar en mi opinión acá puede que al resto no le guste pero yo ¿cómo se llama este programa? ¿ah? ¿cómo se llama este programa? yo pienso en mi opinión ¿horizonte libre? hay que hablar nomás mira en mi opinión la constitución está perfecta solamente hay que humanizarla eso es lo que yo siempre he dicho y se me van todos encima pero ¿qué opinas tú sobre eso? sobre la regulación de los derechos del agua bueno yo fíjate que tengo mi opinión tengo una opinión bastante particular en atención a la crisis hídrica y en atención a la regulación de los derechos de agua mira venimos hace voy a partir por el tema de la regulación de los derechos de agua venimos hace mucho tiempo atrás escuchando un discurso de desprivatización de los derechos de agua ¿no es cierto? y es un discurso que se repite que se repite que se repite que se repite bueno para empezar aquí las palabras terminan haciendo realidades que en realidad no lo son los derechos en realidad al agua los derechos particulares al agua no son tales el agua en Chile está reconocida precisamente en el artículo 19 número 24 de la constitución como un como un recurso el agua como un recurso de carácter público no tiene carácter privado no es apropiable el agua el agua es un recurso de carácter público pero eso está en el código de agua en el código de agua dice que el agua es un bien de uso público es un bien de uso público está tanto reconocido en la constitución como en el código de agua pero la constitución dice que que los derechos del agua le pertenecen que el agua le pertenece a quien tiene los derechos No, hay que tener mucho cuidado con eso. No es así. El agua es un bien nacional de uso público, por tanto le pertenece al Estado. Lo que le pertenece al particular es la concesión que tramitó administrativa y judicialmente para obtener un derecho de aprovechamiento, que no es nada más que una concesión especial que le autoriza hacer uso del recurso. Pero eso hay que regularlo. Eso es lo que tiene el particular. Entonces ahora yo bien te voy a hacer una pregunta. Es importante tener esto claro porque el particular no es dueño del agua, es dueño del derecho a hacer uso del agua. Tiene una abstracción jurídica, es propietario de una abstracción jurídica, es propietario de una concesión y la concesión no es nada más que un permiso que le otorga la autoridad, la administración y el poder judicial. Aquí hay una autorización mixta que se tramita tanto a nivel de la DGA, de la Dirección General de Aguas, como también autorizado a través de una sentencia especial por el Tribunal de Justicia Competente. Entonces lo que hay es una autorización especial que te autoriza para hacer uso del agua en determinadas condiciones o en determinadas cantidades, en determinados lichos por segundo, de manera consultiva, de manera no consultiva, etc. Entonces ojo con eso, lo que uno tiene derecho a hacer uso, uno es propietario del derecho a usar, es propietario de una abstracción, no es propietario del agua, es propietario del derecho a usar en determinadas condiciones reguladas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Yo te voy a poner un ejemplo, o te voy a hacer una pregunta. ¿Te acuerdas de tu primera bicicleta? Sí, por supuesto. Era tuya, me imagino, te la regalaron quizás para la Pascua, para tu cumpleaños, y la cuidadas, me imagino que sí. Sí, fue una bicicleta roja, sí. Y te acuerdas del color, te acuerdas de la marca, te acuerdas que salías todos los días, entonces, oye, ese chiche era maravilloso. ¿Qué pasa si tu bicicleta no hubiera sido solo tuya, sino que hubiera sido de todos los amigos de la cuadra? ¿La hubieras cuidado de igual forma? Sí, pero no tanto, claro. No tanto, ¿no es cierto? Mira, imagínate que el recurso hídrico, si fuera público, de acceso público, te aseguro que no duraría ni siquiera seis meses. Chile no tendría recurso hídrico ni siquiera para proveer el suministro por seis meses. O sea, la experiencia dice de que el recurso dura y se cuida por su propietario. El propietario del recurso, no del agua, sino que del derecho a extraer el recurso, es quien lo va a cuidar. El dueño del derecho de aprovechamiento es el más interesado en no agotar la napa. No sé si te entiendo, pero igual eso genera exceso. Por ejemplo, que una persona para regar su espalto deja sin agua al parcelero al lado y no tiene que grabar. Es que ese es otro problema, Carolina. Es que ese es otro problema. De nuevo, ¿qué va a llevar al CERNAC? No importa eso, porque eso existe, eso ocurre. Es que ese es otro problema, Carolina. El problema es que el servicio con competencia ambiental sectorial, en este caso, que es la Dirección General de Agua, no ha hecho la pega. Porque quien regula el otorgamiento de los derechos de aprovechamiento es la DGA. Y la DGA, a su vez, tiene una labor fiscalizadora. Y las labores fiscalizadoras en este país no se han ejecutado de manera adecuada desde el año 2000 en adelante, aprox. Entonces, lo que tenemos es un Estado inactivo por intereses de carácter político institucional que no ejercen sus funciones. Y lo que estamos viendo es un Estado inactivo, porque el modelo de Estado que tenemos, no hay que olvidar, es reducción del Estado, tratando de reducirlo a su mínima expresión para garantizar las libertades individuales y otorgarle al Estado funciones fiscalizadoras para regular las actividades del emprendimiento, de la persona. Entonces, lo que nosotros, o de las sociedades, de las libertades, lo que nosotros tenemos son libertades restringidas a través de actividades fiscalizadoras de los servicios. Y los servicios lo que hacen es no hacer la pega, porque si no fiscalizan adecuadamente el otorgamiento de esos derechos de aprovechamiento de agua en los litros por segundo y en las oportunidades y las formas que debieron haber sido otorgadas, evidentemente que el recurso va a ser quizás mal otorgado o va a ser sobre otorgado. El problema no es tanto del uso, sino que del sobre otorgamiento. Por ejemplo, el lago Cahurga, el lago Cahurga, por más que digan que no, que es cíclico, yo conozco Cahurga toda mi vida, que es cíclico y que no sé qué, y que las napas subterráneas, también hay una mesa en este minuto que está trabajando, porque la teoría que más se conversa, digamos, que más se valida, es que hay privados que están desviando ríos por ahí, por eso el lago Cahurga está cada día más seco. Y eso afecta a los clientes, y eso nadie lo puede negar, y es por este tema que tú señalas. Entonces, la culpa es de la DGA, y por qué ocurren muchas coimas, platín, qué sé yo, algo por ahí, chanchullos, por qué no fiscalizan, porque claro que es injusto. Mira, yo creo que hay varios factores que inciden en la ineficacia e ineficiencia de la labor fiscalizadora de los servicios. Y uno de los factores fundamentales son la inexistencia de políticas a largo plazo. Yo creo que muchos de nosotros escuchamos hablar del plan Marshall de Estados Unidos después de la Segunda Guerra Mundial, que era un plan a largo plazo que les dio resultado a los gringos, ¿no es cierto? Bueno, en Chile no conocemos, no conocemos en Chile de planificación a largo plazo. Nosotros somos un país que trabajamos para las elecciones, que trabajamos a corto plazo. Nosotros trabajamos en general, no es que yo lo haga, no. Me refiero que en general el funcionamiento político del país es corto plazista, es para la reelección. Es un sistema que yo te doy, pero tú me das. Hay cierta corruptela ahí, obviamente. Y qué increíble y qué rabia que todo eso implica, por ser tan corto plazista, derroche de plata. Y obviamente afecta al futuro. Pero es un país rico. Oye, y al lado de Argentina... Plata, sí, hay recursos. En Argentina tenemos un vecino que es el granero del mundo. Le han dicho el granero del mundo. Pero el problema es que, obviamente, que ese granero del mundo, la plata se le va a pagarle a los políticos. Claro. Yo la verdad, la cosa que creo yo de que, o sea, en materia... Necesitamos, al respecto necesitamos hacer reformas. O sea, lo más seguro en este aspecto que estamos abordando es poder generar un estado eficiente, un estado eficaz. Y esa eficiencia y esa eficacia no tan solo pasa por apretar la billetera fiscal, sino que también pasa por establecer ejemplos de funcionamiento público. Y ese ejemplo de funcionamiento público nace, nace precisamente de la dieta parlamentaria. Entonces, hay que relajarse la dieta. ¿Qué más? ¿Qué diálogo? Oye... Las asignaciones, las asignaciones. Una vergüenza, son los sueldos más altos de la OCDE. Porque, y considerando tu gran experiencia en temas ambientales, ¿qué cosas, qué temas? Ahora, sí, bueno, ¿te gustaría, digamos, que estuvieran en la Convención Constitucional? Oye, bueno, básicamente todos los que han excluido. Y son varios, son niños, claro que... Sí, pues, obviamente... Están en otras. Están en otras. Están en otras. O sea, estamos hablando de que la libertad de emprendimiento, la libertad de educación, el derecho de los padres a escoger la educación de sus hijos es súper importante. Yo por ahí hice una cápsula, está por ahí en mi canal de YouTube. Pero en relación a temas ambientales, ¿qué consideras tú que debiera estar en la Convención Constitucional? Sí, mira, hay un aspecto que yo lo... Me invitaron a mí... Mira, después del estallido social me invitaron a una charla, a una reunión que hizo un grupo ambientalista en la Universidad de Talca. Y me tocó exponer ahí, ir a hablar de la nueva institucionalidad ambiental y las posibilidades de modificación de la misma. Y me llamó mucho la atención el interés que había de los chiquillos de la universidad en proponer, fíjate, otorgarle derechos, derechos al medio ambiente como sujeto de derechos. Ojo, ¿eh? El término es súper interesante, el medio ambiente como sujeto de derechos. Y me quedó dando vueltas, me dije, pero ¿cómo puede ser esto? Dije yo, no puede ser, y les di la explicación por qué no podía ser. Y es lo que nos encontramos hoy en día con la Convención Constitucional pretendiendo otorgar derechos a la naturaleza. Oye, suena bonito esto, pero esto es parte de una filosofía panteísta. Y así se conoce dentro de la academia. La filosofía panteísta reconoce al medio ambiente como sujeto de derechos, capaz de ejercer derechos, como una persona. O sea que uno, nuestro sistema que es antropocéntrico, que se centra en la persona humana, ya no se centra en la persona humana, se centra en la naturaleza. Y eso yo creo que es conflictivo, ¿eh? Es conflictivo para las religiones, para la creencia, es conflictivo para la civilización occidental, como estamos acostumbrados a desarrollarlo. ¿Y por qué es complejo? Porque tiene un aspecto filosófico detrás. Y el aspecto filosófico que me cuesta comprender de verdad es que cómo el medio ambiente puede ser sujeto de derechos, porque ¿quién los va a ejercer? ¿Quién va a ejercer los derechos por el medio ambiente? Es como difícil de... Esa es la trampa, Jorge. Esa es la trampa. Esa es la trampa. Entonces, el medio ambiente de derechos por la naturaleza va a ser probablemente un comunista, me imagino yo. Claro, pero por ejemplo, acá en Valdivia, en Valdivia tenemos sitios Ramsar, en nuestra región. Y considerando que hay sitios Ramsar, los humedales tienen una importancia grande, que también ayuda, sobre todo acá en el sur de Chile. Y bueno, considerando también tu trabajo en temas ambientales, ¿qué le podrías decir a los televidentes cuál es la importancia de los humedales, de preservar los humedales? Sí, mira, el tema de los humedales es fundamental para el cambio climático. O sea, el tema de los humedales ejerce una influencia enorme en la captación de CO2. Esto no lo digo yo, esto lo dicen los científicos, pero a mí me interesa mucho. Igual que los bosques y las ballenas también. Yo participé en la creación del, bueno, esto no me gusta hacer algo por referente, pero participé en la creación del segundo humedal más grande de Chile. El más grande de Chile está acá, que es el humedal Ramsar Carlos Ambante. El Ramsar Carlos Ambante es el más grande de Chile. Y el segundo más grande de Chile se creó el año pasado, y es el humedal del Moncúl. Humedal del Moncúl. Para que ahí escuchen los televidentes y lo googleen. El humedal del Moncúl es el que se forma en la desembocadura de los ríos Moncúl e Imperial, en la novena región. Hay una comunidad indígena ahí, que se llama la comunidad Mateo Nahuelcán, que es amiga mía, y me pidió que los ayudara. Y fíjate que esta iniciativa nació de ellos. Y trabajando esta iniciativa con ellos, que es una iniciativa que está enmarcada dentro de un emprendimiento turístico que ellos levantaron a través de una cooperativa, la cooperativa Nehuenco. Bueno, también se las hizo esa cooperativa. Y esa cooperativa les sirvió para levantar esta iniciativa. Y fíjense que trajimos, esto fue totalmente providencial. Llegó un científico que es chileno que trabaja en la Universidad de Rutger, en Nueva York. Y llegó a trabajar con nosotros. Y se entusiasmó, y se armó el cuento. Y llegó el vicerector académico de la Universidad Mayor en Temuco también. Se unió al grupo Ransar. Y formamos un equipo bien bonito. Y sacamos ese humedal adelante, ese Ransar. Y fíjense que aprendí mucho con ese equipo. Y una de las características fundamentales de los humedales es que un humedal tiene una particularidad muy especial. Es capaz de captar más CO2 de lo que es capaz de captar un bosque. Y el CO2 que capta un humedal lo retiene, lo retiene, ¿no es cierto?, en este pajonal. Y este pajonal se pudre antes de un año. Entonces el CO2 queda enterrado en el sustrato. Se pudre, cae y se renueva. El humedal es un ser vivo que se está renovando año tras año. Entonces ese CO2 captado de la atmósfera, que es el fundamental causante del calentamiento global y del efecto invernadero que tenemos hoy en día como problema mundial, ese CO2 es enterrado en el sustrato del humedal. Y va quedando abajo, y va quedando abajo, y más abajo, y más abajo. Entonces no hay posibilidades de que ese CO2 sea liberado nuevamente al medio ambiente. Mira. Si se quema el humedal. Porque si se quema el humedal vas a tener una pérdida de CO2 referente a la captación de un año. Y es más difícil. Pero sucede lo mismo, disculpa que me interrumpa, sucede lo mismo con la ballena. Las ballenas cuando mueren, cuando se van al fondo, al fondo, al fondo del mar, ellas también captan toda esa cantidad de CO2 y eso queda al fondo del mar. Se transforma en metano, sí. ¿Ah? Ahí hay otro comportamiento químico. El problema de las ballenas es que esa descomposición que se genera se transforma en metano, que es otro gas de efecto invernadero. No, no, no. La ballena se hunde en el fondo del mar. Por eso mucha gente está en contra de la casa de las ballenas, porque en el fondo eso provoca más acumulación de gases de efecto invernadero y atenta contra el cambio climático. Sí, en general el problema que tenemos es, claro, el problema que tenemos es el problema de los gases de efecto invernadero, el CO2, el metano son gases de efecto invernadero. Y el control de esos gases de efecto invernadero se da de manera más eficiente a través de la protección, mantenimiento y mantenimiento de los humedales. Los humedales ejercen una actividad espectacularmente buena a nivel de equilibrio ecológico y provisión de servicio ecosistémico. O sea, los beneficios que proveen los humedales son enormes. O sea, si yo te los dijera, estaría aquí, estaría dos días. Tampoco me los retomo. Sobre todo acá, o sea, si no fuera con los humedales de Valdivia, con tanta lluvia, estaríamos inundados como en Venecia. Exactamente. El agua también suplen esa función de filtrar los suelos. Es una barrera natural para los anegamientos, efectivamente. Es súper importante la función de control de las mareas cuando son humedales de estuario en relación a las mareas de las piesías que existen en invierno, en relación al océano. Y ahí el humedal ejerce una función espectacular. Pero solamente para efecto práctico, para que se entienda la importancia del humedal, si se quema un bosque, se libera todo el CO2 que se ha retenido en su celulosa durante 10, 15, 20, 30 años. Si se quema un humedal, se libera el CO2 que se ha retenido durante un año porque el pasto del humedal se cubre constantemente y se va renovando. Y ese CO2 se va enterrando. Esa es la gracia de los humedales. Es súper interesante el tema que hemos tocado. La verdad es que hemos conversado por más de una hora. No te puedo creer. Quedaron muchos temas pendientes. Oh, yo tengo otras preguntas que hacer. Exactamente. Pero le tengo que pedir a lo mejor disculpas a Jorge porque esa ansiedad de poder preguntar porque cuando uno tiene enfrente a una persona que sabe de los temas, entonces esa ansiedad de preguntar y sacar más información, por lo tanto el tiempo se hace poco, se hace muy poco. Pero te quería dar un minuto a pantalla completa para que tú le hagas un llamado a los electores. Y por favor, adelante. ¿Ya? Muchas gracias, Claudio. Oye, no, bueno. Primero que todo, agradecer la invitación a Horizonte Libre. Es un programa que yo le decía a Carolina que me gusta el nombre. Ya del nombre me encanta, Horizonte Libre. Yo llamo al auditor, al televidente que va a ver este programa y que lo está viendo, a que crean en mí, a que confíen. Principalmente yo no hago promesas. Yo no soy una persona de perfil político, soy una persona de perfil técnico que me lancé en este desafío de candidatura parlamentaria por una necesidad espiritual, por una necesidad moral, porque siento el temor y siento la ansiedad de ver una situación, país, que se pueda escapar de las manos. Y eso es lo que me ha motivado, el ver a mis hijos, el sentir, el sentido también de responsabilidad, el sentido de amor a la patria, y eso creo que es valorable y quiero decirle al vecino de la región, del Distrito 24, de las comunas de Valdivia, de Corral, de San José de la Mariquina, de Máfil, de Paiyaco, de Los Lagos, de Río Bueno, de La Unión, de Futrono, de Ranco, de Pañipulli y de Lanco, que confíe en mí, que yo voy a responder y que voy a hacer lo posible para trabajar por una reforma constitucional que deje sin efecto la convención constitucional y voy a hacer también lo imposible, no lo imposible, no, porque ya estaría prometiendo, voy a hacer lo posible también para poder rebajar las dietas parlamentarias que las encuentro también bastante groseras y lo que sí prometo es llegar a trabajar al Congreso, eso es lo fundamental, no voy a llegar a contratar asesores, voy a contratar los asesores mínimos para poder ejercer mi función como corresponde y no voy a llegar a aprender tampoco porque yo creo que los conocimientos quizás que uno pueda tener van a servir para poder trabajar en iniciativas legales que le puedan servir a mi distrito, a la gente que me da el voto, y no solamente a la gente que me da el voto, porque ser electo uno representa a todo el distrito y tiene que hacerlo con humildad y con servicio. Y bueno, a seguirme en las redes sociales para que conozcan mi programa de campaña que está basado en cinco ejes, la libertad, la seguridad, la transparencia y la prioridad, el medio ambiente y la regionalización. Mi propuesta en cinco ejes. Gracias Jorge. Carolina, despide el programa. Bueno, se nos pasó volando, quería hacerte más preguntas ahí que quedaron en el aire sobre el financiamiento irregular de la política, por ejemplo, a raíz de la formalización, entre comillas, formalización de Javier Ablanco y un montón de otras cosas, pero... Bueno, ahora me río nomás, pero tenía más. El reivisorio. El reivisorio. El reivisorio. El reivisorio. O sea, ya mejor, no quiero decir cosas que... Pero después podríamos hacer otro programa con Jorge para poder preguntar todo eso que quedó en el tintero. Ya, pues. Sí, así que bueno, muchas gracias Jorge por estar acá, sabemos que estás bien ocupado, te estás moviendo harto por la región y la verdad, nada más que desearte mucho éxito en tu candidatura y realmente seríamos un muy gran aporte también como parlamentario representando a nuestra región. Así que ya tendremos oportunidad de que estés nuevamente con nosotros y seguramente van a surgir más y más preguntas, no solamente las que quería hacerte ahora. Muchas gracias Carolina. Bueno, gracias por estar acá, que entiendo que tú no eres nacido acá en Valdivia. Yo soy valdiviano. No, yo soy valdiviano. Oye, si desde mi... Nació mi hija acá, mi hijo, yo soy valdiviano, trabajo acá hace más de 10 años. Y mi corazón está acá. O sea, no me quiero ni mover de Valdivia. Y por lo mismo, por ese sentido de pertenencia que tú ya tienes acá, por ese raigo, realmente también estás muy al tanto de lo que sucede en la región. Y también yo entiendo tu visión y tu preocupación de que en el fondo que tus hijos y todos los futuros niños y jóvenes de nuestro país tengan una infancia y una juventud, una adolescencia como la que tuvimos nosotros, parecido a la que tuvimos nosotros, tranquilo, donde realmente no teníamos el tipo de preocupaciones que hay ahora. Obviamente entendiendo que ahora con la tecnología hay muchos más, tienen acceso a... Sí, una exposición al riesgo ahí tremenda. Claro. Pero en otros aspectos, en realidad, enfrentarnos a toda esta situación que es mundial, asusta, asusta, asusta qué patria o qué desarraigo le podemos entregar a nuestros, al futuro, digamos, a las futuras generaciones. Entonces, por esa misma preocupación que tú tienes, te deseamos todo el éxito en tu candidatura. Muchas gracias. Yo, bueno, yo también quiero terminar por desearle también éxito a toda la lista. O sea, nosotros vamos con una lista que es bastante buena, es bastante patriótica, interesada en el amor por el país y creo que es fundamental que todos salgamos. Aquí tenemos que salir todos. Hay que salir adelante. Sí, po. Obviamente. Y entrar más, mejor. Así es. Así que muchas gracias. No hay tiempo que no se cumpla. Bueno, a todos los televidentes que nos sigan todas las semanas con un nuevo invitado de aquí, de las nuevas locaciones, desde el centro de Valdivia. Chao, hasta la próxima semana. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao.